Déjame, ¿dónde me olvido? ¿Dónde no quiero vivir? Ay, qué no, ay, qué no, ¿dónde no quiero vivir? ¿Dónde no quiero vivir? ¿Por qué hasta la noche me falta? ¿Cuándo me encuentro de ti? Ay, de ti, ay, de ti, ¿cuándo me encuentro de ti? Ay, de ti, ay, de ti, ay, de ti, ay, qué no, ay, ¿dónde no quiero? Ay, de ti, ay, qué no, 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 ay. Dime tú cómo la has hecho. Para poderme olvidar Para poderme olvidar Dime tú cómo has hecho Para poderme olvidar Olvidar, olvidar Para poderme olvidar Para poderme olvidar Si yo te sigo queriendo En cada día, más y no Más y no, más y no En cada día, más y no Y en mi cosa, más bien Quiero que no te acuerdas de mí Quiero que no te acuerdas de mí Y a más que no te acuerdas de mí Para que no te acuerdas de mí ¡Ale! ¡Guapa! Muchas gracias ¡Guapa! Buenas noches, familia ¡Guapa! La verdad que es un placer Estar aquí hoy con vosotros En esta tierra Que quiero tanto Y donde tengo tantos amigos Y yo lo único que había pedido esta noche Es que quiero que muchas sorpresas en las caras Quiero que disfrutéis de la música Y del arte Y que se olviden todos los problemas Que tenemos en casa O donde sea Pero que sonríéis mucho Que los problemas Tampoco Si se sonríen Muchas gracias ¡Gore guapa! Mi niño más pequeñito Desde que vino a este mundo Desde que vino a este mundo Mi niño más pequeñito Desde que vino a este mundo Lleva tu nombre bendito Me envío lo más profundo ¡Gore guapa! ¡Gore guapa! ¡Gore guapa! ¡Gore guapa! Con cinco años cumplió Con cinco años cumplió Rocío viene loco Rocío viene loco Con cinco añitos cumplidos Rocío viene loco Como si hubiera nacido En las marinas del colo Su madre que no si era Se lo metió en la sangre Se lo metió en la sangre Y la camina a la cubana Le va enseñando la sangre Los lobos y el sombrero Su camisita manchada Que son todos los cielos Y su memoria cantando Los lobos de los hombres Los lobos y el sombrero Los lobos y el sombrero Los lobos y el sombrero Se lo metió en la sangre Se lleva la hora muerta Jugando con su medalla Jugando con su medalla Se lleva la hora muerta Jugando con su medalla Y deja un mundo a tu vela En sin la vida en la rabia Lo levanta su boca Como si fuera su boca Como si fuera su boca Tocando en una gona Solo su carrita del cal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!